Tipazo se pide, ¿no? Tipazo, tipazo. ¿Cómo no? Yo sí, tuve la fortuna de conocerlo y convivir con él, gracias a mi papá, por lo que hizo mi papá, pero, oye, era, bueno, una pequeña pausa ahí, hablando tantito del señor Ricardo González, en paz descanse, era, tenía como que un ángel, un aura, una vez nos tocó ir a, aquí cerquita, a Monclova y a Frontera, y él tenía, acababa de comprar un morojón, y él tenía su chofer, pero el vato de repente, ay, párate, y yo la agarro, y se iba, iba a sonar y sonar el pito, y íbamos cantando y sonando, y luego, oiga, don Ricardo, que no tiene gasolina, ay, cabrón, nos paramos a la gasolinera, nada más lo vieron y, ah, páchele, que no sé qué, el de la gasolinera, tenía un restaurante, nos dieron de comer a todo, no, no, así es, maquillado, nos dieron de comer a todo, le echaron gasolina, buena, buena, le echaron al tanque lleno y la fregada, nos cobraron nada, dijo, no, nomás porque usted se pide, ni usted de niño, me inspiró muchas cosas, y la fregada, ay, qué chido. Tenía una magia muy especial, porque piénsalo con calma, y está torcido a su pedo, wey, cabrón, de niño, cuando te empezaba a cantar la de, papá, papá, seremos vagabundos, que se le había muerto la mamá y la verga, si hoy hijo de tu puta madre somos niños, nos estás destrozando el alma, cabrón. Pero era el sentimiento, wey. Por eso, pero esos pinches sentimientos están bien oscuros, verga, cabrón, hoy las pinches mañanitas cantadas por Cepin, suenan bien tristes, wey, te duelen, dices, hijo de tu pinche madre, odiabas a los niños, no te hagas pendejo, cabrón. No, sí los quería, wey. No, mames, están bien dolosas, o sea, lo digo en el corazón, yo era muy fan de Cepin y lo mamo, Cuéntos, cállate a los hijos. No, 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 así damos por concluir en este programa. Y el último. Que, wey, ti pedo, me quedo. No, 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 es que sí, wey. Y luego, sigue hablando las pinches ficheras, porque. Pero sí es triste, su música, cabrón, es muy triste, wey. Es aspiracional triste. Hijo de tu puta madre. Pues tengo entendido, no me creen mucho, que fue una de las cosas por las cuales él sale de Televisa, wey. ¿Por qué era triste su rollo? No, pendejo. O sea, a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Los discos te entestecían, pero se vendieron un chingo de discos, wey. Pues tú nos dijiste que, porque, que era un trato injusto, ¿no? Sí, o sea, que la disquera, la disquera, llámese Televisa, llámese Emilio Escárraga, Milmo, oiga, usted está ganando mucho, mucho de mis discos. Entonces, yo creo que vamos a ajustar el sueldo. Dijo, Lupita, ¿cómo se llama? A partir de mañana, o ciudadana, a partir de mañana, películas de Pedro Infante, ya salió este güey del aire. Así, wey. Dicen que es así. Otra historia. Yo no me la sabía. Otra historia que me sé yo fue de que, Hugo Velasco. Bueno, esa no me la sabía. Yo la que me sé es de que, él, y pongan, o sea, andaba de gira, le digo, a mí me tocó ir a algunas giras con él, otras, otras, supe, que has de cuenta en aquel entonces, también andaba de gira en la vecindad del Chavo. Y, y acá se cuenta que acá anunciaban la vecindad del Chavo, y acá nada más anunciaban a Cepillín, y lleno con Cepillín. O sea, a reventar. Nada más anunciaban. Con puro Cepillín. Con puro Cepillín, siendo que acá anunciaban a toda la vecindad. Toda la vecindad. Entonces, este, él era de que agarraba el teléfono y, oye, este, oye, el programa, mami, pongan otro grabado. Eso fue lo que yo supe. Y pongan otro grabado, hasta que dijeron, oye, ¿Vas a venir o no vas a venir? Por estar trabajando, digo, no sé. Porque a mí la primera que platicaron es que, cuando su gira, una de las giras va a Puerto Rico, a un estadio que se llama Roberto Clemente, creo que es el estadio así de béisbol más chingón, y los, los del telón eran menudo, güey. O sea, le dieron a Cepillín, el grupo menudo, güey. Bueno, en Puerto Rico existe el día de, no sé qué día, pero existe el día de Cepillín. Te digo porque yo, yo le restauré un muñeco de ventreluquilla de los de Pillín, ¿te acuerdas? ¿Era Pillín? Era Pillín, el muñeco de ventreluquilla. Entonces, él tenía uno aquí en la casa de Monterrey, en el Obispado, la tenía en el sótano, pero agarró humedad. Entonces, ya estaba muy deformado, y entonces a mí me dijo, y yo se lo. ¿Cepillín? Sí. No, no, Cepillín no era el muñeco, güey. Cállate los cinco. Qué cagado el lato. O sea, tú vienes a chingar a nuestro programa, chichiliflas, ¿cómo, güey? ¿Cómo, cabrón? ya vienes a zurrar el pinche programa. No, no, el día que tú tengas algo que te restaure, yo te lo restaure, menos el culo. Continuemos. Está bien, entonces sigamos. No, le restauré, o sea, tuve la fortuna de restaurarle un muñeco, y precisamente ese muñeco se lo llevó a Puerto Rico, y porque en Puerto Rico tenía él su equipo, o sea, un equipo ya que tenía trucos de magia, acordeones y ropa, y ese Pillín se lo llevó, para allá, para allá, no llevárselo, para andar moviendo por todos lados, y ahí se quedó. Oye, y luego estuvo trabajando un ratote con sus chavos, cada uno tenían unos programas, mis hijas son bien fans de los programas con los chavos. De Cepillín. Cepillín con sus hijos. Cepillín y Frankie. Cepi y Frankie, Cepi y Frankie. Cepi y Frankie. Un buen rato, ¿cuánto tiempo lo estuvieron haciendo? Pues eso es, hasta que lo hallé yo. Lo grababan, bueno, cuando en México lo grababan, Atlantis se llamaba, ¿no? Un parque de diversiones. Puta, pero ya tiene un rato de ese, carnal. Atlantis. Porque me acuerdo que se puso un acuático, 82 años en circo, güey. O sea, como que los 3 o 4 años que estuvo en televisión, le valieron para ser quien fue la vida, toda la vida. Y te digo, no, vuelvo a lo mismo, van a decir este vato, pues ya, crómalo, la chingada. No, pero lo padre de él, por ejemplo, en cuestión de circo, que se metía a los actos de circo, o sea, volaba en el trapecio y la chingada. Y a él le atoraba. Y él le atoraba. Un día creo que por una, no sé si fue en un circo, o fue como en un programa, no sé qué chingado subió, se cayó, se chingó el brazo, y siguió chambeando. Pero de que sus mañanitas son tristes, son tristes, cabrón. Güey, es que no sé qué sea sus mañanitas. Su pinche canción de mañanitas grabadas, también triste. No, es que, no es que sean tristes. Hijo de la chingada. mira, tranquilo, güey, cállate los hijos. O sea, no, no, no que lo defienda yo, güey, ni que lo quiera. Pero, este, al escuchar tú, cualquier mañanitas, el día que cumples años, tú eres el triste y tú eres el nostálgico, güey. O sea, uno como persona. no, no. La quitan también, once segundos, se puede. No traes saldo, güey. No por las mañanitas, sino por el pinche teléfono pedorro que traes, güey. Cabrón, son muy tristes las putas mañanitas de cepillín, cabrón. Es que tú eres el nostálgico porque tienes, estás viviendo un año menos. tú crees que cepillín es Dios, güey. No, no, no. Es chingón. No, no, porque Dios es Jesús y él es Ricardo, güey. Están de la verga las mañanitas con cepillín, de la verga, güey. Bueno, me van a invitar a eso para irme. Mausam, mausam, me voy. ¿Cuántos compres? Uno o dos. A lo mejor son tres o cuatro. Pero luego después empieza lo chido. Adelántales. Ya para cuando empieza lo chido estoy bien deprimido. Seguimos hablando de las películas, ¿cierto? Oye, películas también ochenteras de cepillín, güey, Milagro en el circo. Tú no. Es más, y yo estuve en una película también de cepillín. Era todo tu pedo. Era todo tu pedo. Ese era tu ocho mamá, Era todo tu pedo. Yo estuve en una película, yo restauré. Vale. O sea, le dije a cepillín un comentario. No, yo no restauré el muñeco. Sí. Y yo estuve. Ok, bueno, vamos a cambiar si quieres el giro y póngale homenaje a cepillín a este. No, yo estuve en una película y yo estuve en una película y se llama Mientras hay un niño habrá un payaso. Ok. ¿Eres el niño o el payaso? No, los dos. Entonces, esa película fue aquí grabada en Monterrey, pero fue para un concurso. ¿Una ha sido cepillín y sus putas? ¿Había estado tú ahí? Yo era una puta. No, no, es que esa película era para un concurso, fue para un concurso en Europa, güey, y fue el primer lugar y luego ya después de aquí ya la sacaron. La neta sí está un poco rara la película, pero pues ganó, güey. ¿Y ya? No, neta, neta, te voy a dejar de tarea, güey, y otra vez que nos veamos me dices, ¿qué, qué, güey? Vas a ver la película y se me sale un niño a ver un payaso y va a acabar llorando este güey con esa película porque así está bien rando. Es muy triste, cabrón. Esa película sí, esa sí. Pijit juega un chingo con la tristeza, güey. ¿Dónde le ve la tristeza en la feria de Cepillín? En la feria de Cepillín, pero en la de papá tú y yo seremos vagabundos que se le murió la mamá. Con esa tienes para estar mal el condado. No, es que la estás confundiendo. La balada del vagabundo es una y un día con mamá es la que no tiene mamá. Así se llama la canción. ¿Cómo va? ¿Te acuerdas? La de... Mamá, mamá. No, esa es la balada del vagabundo. ¿Y no es la misma? No, no es la misma, güey. ¿Te fijas? O sea, o sea, criticas y luego aparte estás pendejo, güey, porque... Sí, neta, güey. La balada, pon la pinche balada del vagabundo y yo pago, si lo tumban, yo pago la... No, no. Yo pago la reiniciada. Al chile no los vas a venir a humillar. Si tumban el canal que se caiga a la verga, yo asumo, cabrón. ¿A quién no los vas a venir a humillar? Que se caiga este pinche canal a la verga. Vamos a hacer... No, sí, pinche chilinflas. Tengo huevos. Vamos a hacer una cosa. No, no tengas huevos. No tengas huevos. Vamos a hacer una cosa, mira. No, 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 no. ¿A quién no los vas a humillar, hijo de la chingada? No, no, no. No vas a poner... Es chingada madre. No vas a poner, ¿entiendes? No vas a poner la música. Vas a poner la letra. Ponle, ponle un día coma más lyrics. Ahí no, güey. A ver. En el chingada madre. En Google, en Google. Si hay Wi-Fi aquí. No, estás de la verga, güey. Oye, pinche letra, ahí te va, güey. Oye, pinche letra. La pura letra. En un bosque de la China, la chinita se va a... ¿Qué es triste, güey? Es triste para la pendeja china que se perdió, güey. Pinche chinita, no mames. Ni era de noche. Tenía miedo de estar solita, no mames. Quiere la triste. No sigue mamando a tu pinche cepillito. Pobre chinita, cabrón. Bueno, ok. Ahora, Paul, Paul. Pobre chinita, tenía calor. Cállate. Hace de chorritos, pete. Qué idiota. Hombre, no mames. Chinga madre, va haciendo espacio para que nos agarre verga solita. Dale verga. Va, va. Va. Ah, sí. Cállate, pero para... Está bien. Punto a tu favor, confundí las canciones. Pero... Pero... Hoy, la poesía lírica del señor cepillín que era un pinche enfermo. Papi, di por qué niños como yo no tienen con quién jugar y no tienen una mamá. Así empieza la canción, hijo de tu pinche mamá. Papi, di por qué... Para que sigas defendiendo a tu cepillín. No mames, verga. Güey, es que... Cabrón. Le está cantando a alguien que no tiene mamá. Papi, di por qué. Cabrón, te lo juro. Que la leo y me dan ganas de llorar. Tú llora, llora, güey. Cabrón, oye esto. Papi, di por qué lloras como yo no tienes con quién jugar o también quieres una mamá. Yo no sé por qué mamá al cielo tuvo que ir. A papá le voy a pedir que me deje ir con mi mamá. Al cielo voy a ir y le voy a decir que no tengo con quién jugar y con ella... Me da tristeza. ¿Cómo se vio? No mames. Sí me da tristeza. Chingada. Vente, cabrón. Ya no peleemos tú y yo. Acabo de entender. En esta mesa hay una mierda y no eres ni tú ni yo, güey. Y aparte huele. O sea, aparte de mierda huele, güey. ¿Cómo, cabrón? Mira, a mí ni me dan pinche pedestal y este pinche gedeón no culero le ponen... No, perdóname. Ahora sí te pido perdón, mi chilinflas. ¿Y luego? No, no, pero bueno. Ya, dejemos al señor Ricardo González en paz porque es mi amigo. Para descanse. Para descanse. O sea, mamón, yo respeté a tu suegro del que hizo Los Ángeles Verdes. ¿Pero por qué, güey? No lo repitaste, culero. Sí, dijiste que los pintó. Dijiste que los pintó. Dijiste que los pintó de azul y de negro. ¿Cómo sabes si no los pintó? No, no, no. Los Ángeles Negros son de otra disquera. El chile te cagaste en mi suegro y que no se cague uno en tu pinche cepillín de mierda porque andas de puto, no mames. Bueno, sin apuntar el tema chentero. Y a ti sabes que estamos hablando. No, 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 no.